Depósito Las 3K presenta 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 Vivo solo, abandonado, por cuestiones del destino, lejos de mis familiares y de los viejos amigos. Solamente mi tristeza es la que vive conmigo. No mando llore, don Chilo, más vale solo que mal acompañado. Fui mal hombre, mal esposo, fui mal padre y mal amigo. Eso decía mi pareja cuando ella vivía conmigo. Por eso cuando yo muera no quiero caja ni flores, ni sepulcro, ni carrosa, ni falsos llantos de amores. Les encargo que me quemen con leña verde allá en el cerro y que tiren mis cenizas por allá en un basurero. Si en mi vida fui basura, ya de muerto ni a eso llego. Si en mi vida fui basura, ya de muerto ni a eso llego.